Bienvenidos a Hoy en el Béisbol. Un 24 de marzo de 1893 nació George Sisler. Actuó en las grandes ligas durante 15 temporadas, principalmente como primera base, aunque su carrera finalizó en 1930. Fue líder en grandes ligas en imparables para una sola campaña desde 1920 y hasta nuestros días. Sisler fue elegido para el Salón de la Fama en 1939 en uno de los 14 jugadores de los Orioles que pertenecen al Salón de la Fama por su etapa con el equipo de los Browns de San Luis. Sisler comenzó su carrera en las mayores como lanzador para los Browns en 1915. Los siguientes años alternó como primera base y lanzador para aprovechar sus habilidades en el bateo. Logró como pitcher cinco victorias, seis reveses, con 2.35 de efectividad en lo que se refiere a 24 apariciones en el montículo, incluidas dos victorias sobre Walter L. Tren Johnson. En 1920, Sisler jugó todos los innings de cada partido de la campaña robando 42 bases, segundo de la Liga Americana, 257 imparables y 407 de porcentaje rompiendo el récord de hits de Ty Cobb para una sola campaña impuesto en 1911. La marca se mantuvo hasta la temporada del 2004 cuando Ichiro Suzuki logró 262 hits. Además, en 1920, Sisler quedó segundo de la Liga Americana en dobles y triples, así como segundo detrás de Beb Root en carreras impulsadas y cuadrangulares. En 1922, Sisler logró una cadena de 41 juegos consecutivos bateando por lo menos un imparable, un récord que se mantuvo hasta 1941 cuando Joe DiMaio lo hizo en 56 juegos. Su porcentaje de 420 es el tercero mayor en las grandes ligas durante el siglo XX, superado solamente por el 4-24 de George Rogers Hornsby en 1924 y el 4-26 de Napla Joy en 1901. Ese año fue seleccionado como MVP de la Liga Americana, el primer año que el premio fue concedido. Sisler robó más de 25 bases por temporada desde 1916 hasta 1922. Logró 51 el último año y lideró la Liga tres veces. Igualmente logró el récord de anotadas de la Liga con 134. En 1999, The Sporting News lo ubicó en el puesto 33 de la lista de los 100 mejores jugadores de béisbol en toda la historia.